Vecino de Nesa, este mes de enero aprovecha los descuentos que el gobierno municipal ha preparado para ti en el pago de tu fred y agua. Acude durante este mes y beneficiate con las rebajas de hasta el 16% en fredio y un 12% en agua. Al hacerlo, podrás acceder a apoyos económicos en caso de afectaciones por sismo, inundación, incendio o para gastos funerarios. Además, si eres un adulto mayor o perteneces a algún grupo vulnerable, recibe un descuento adicional del 34 y 38%. ¡Ya lo sabes! Paga tu fred y agua este 2019 y en caso de sismo, inundación o incendio, podrás acceder a apoyos económicos. Visítanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde o bien si lo prefieres para tu comodidad en sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al 5716-9070, extensiones 1519, 1520 y 1521. Juntos hacemos de Nesa la mejor ciudad para vivir. Nesa ciudad de todos. Gobierno Municipal.